Yeah, yeah, la Freemaniatico, 27 en la casa, Gremania, RD, paqueteando, aquí los culos no fallan, no fallan, porque tenemos trago y la coca colombiana, mami mueve esa nalga, esa nalga, que estamos facturando con la gripping emeralda, aquí los culos no fallan, no fallan, que está prendido todos los paris los fines de semana, aquí se jala en raya y fumamos marihuana, un saludo a todos los tailers, también la gente de Guaya, un saludo a todos los tailers, también la gente de Guaya, yo soy de emeralda y lo culo, aquí no fallan, la coca es crítica y sana, a ellas también les encanta, moviéndose unas gotas, mami, pero una bellata, yo siempre ando con mi pistola, con los tigres activos, activísimo en la zona, la moto va activada, mami moviendo la cola, no te olvides que también trajemos la maldita coca, ustedes la han de matar, pero solo matan de boca, te lo juro con mi madre que te mueres si me toca, los tigres en la disco, no nos fallan las pistolas, pero dale mamacita, rebota esas narcotras, aquí los culos no fallan, no fallan, porque tenemos trago y la coca colombiana, mami mueve esa nalga, esa nalga, que estamos facturando con la gripping emeralda, aquí los culos no fallan, no fallan, que está prendido todos los paris los fines de semana, aquí se jala en raya y fumamos marihuana, un saludo a todos los tailers, también la gente de Guaya, llegamos a las islas encendidos, con los culos míos y los tigres bendecidos, ven que está en contra de nosotros, está de jodido, te lo juro con mi madre que los kilos va a ser mío, la firma ñatico ya no falla, se toquen bruta, sacando mi danza, lo que este mundo ya le gusta, lo bailan todos los barro que le culo ya le gusta, a los envidiosos me le pongo la capucha, somos tijerones, con nosotros no te luzcas, que la pared se engaña, tú nos ves y te asusta, estamos chiquiciados para cualquier hijo de puta, tú sabes que ahorita somos dueños de la ruta, si no te metas conmigo, yo también tan niquilo, besito pa' la gata y plomo pa' los enemigos, tengo todas mis pitolas que nunca se encojonan, a la hora y la hora, ella también explota, si no te metas conmigo, yo también tan niquilo, besito pa' la gata y plomo pa' los enemigos, tengo todas mis pitolas que nunca se encojonan, a la hora y la hora, ella también explota, aquí los culos no fallan, no fallan, porque tenemos trago y la coca colombiana, mami mueve esa nalga, esa nalga, que estamos facturando con la gripping emeralda, aquí los culos no fallan, no fallan, que está perdido todos los party los fines de semana, aquí se jala en raya y fumamos marihuana, un saludo a todos los tailers, también la gente es guaya, estamos activísimo, activísimos, activísimo, 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 activísimos... Yeah! 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 Já! La Fi maniatico, 27 en la casa, 06 la doble, Martín RK, estamos activos, Rd 23, la fama ron, el chevo, la firu, mi sobrino, de ahí, el coco, visado, estamos activos, dímelo champi, carlao, el mello, cero veinte, adoptado, la jefe, mi historia, mi yu, mi sobrino fifi, empezando de yabao, pa los que no creen en mi, amén.